Y ahora cosas importantes Senpai, he oído que ya estás recuperado del todo Felicidades, tío Tengo que recuperar, tengo que... Que recuperar mi entrenamiento He estado perdiendo el tiempo un mes entero No deberías... Relajarte un poco, de todas formas No querrás volverte a lastimar el brazo Ya he gastado tiempo precioso Además, hemos encontrado a otro usuario de persona ¿En serio? Genial ¿Es una tía? De hecho lo es Es una junior que va a nuestra escuela Junior, segundo año, igual que nosotros Qué casualidad Fukuyamagishi, ¿la conocéis? Yamagishi, o esa chica en 2E Creo que somos 2F, pues una de la clase de al lado Enferma bastante por lo que he oído No la vemos en la escuela muy a menudo Vaya, tenéis algo en común por lo menos Podéis ser súper amigas Estaba en el mismo hospital que yo Así es como conocéis de ella Pero tal vez no esté preparada para la batalla Hice... Mandé a hacer un evoker para ella también Una pistolita de estas de juguete ¿Qué? ¿Nos estamos rindiendo ya con ella? Iba a ofrecerle unas lecciones privadas ¿Por qué me miras así? ¡Que venga! Soy un tío, ¿qué esperas? Fantástico Felicioso el café, té Monster O sea... Madbull Sí, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo estamos todos? Todos estamos bien Después de los exámenes Pero bueno, da igual El caso es que creo que ya tengo a Kijiko en mi party, ¿verdad? Siempre hago lo mismo y miro a las personas en lugar de la gente A Kijiko, aquí estás ¿Tiene nivel 12? Oye El tío chulo Que tiene más nivel que el resto Nada más que porque es importante Incluso creo que tiene... La defensa no la tiene muy buena No tiene armadura buena Ni te la pienso poner O sea, te vas a fastidiar Ya veo algo más Deberíamos ir a Tartarus Pero de cabeza Pero de cabeza y sin frenos Porque hay que subir de nivel Y hay que entrenar esas mierdas de cabeza Bien, nos vemos en Tartarus Alrededor de la medianoche No llegues tarde He ido a cagar Creo que no he ido a cagar Mierda Le daré saber a los otros Llevo una semana sin cagar por los exámenes Tenemos un atasco importante Da igual Nos ayudará a concentrarnos en la batalla Tenemos que enfrentarnos al jefe Pero sobre todo tenemos que Primero voy a guardar Y tenemos que subir de nivel Y farmear un poquito Por fin puedo ir con vosotros Pero eso no quiere decir que podáis Vaguear ni perder el tiempo Vale, vale Tenemos ya una partida entera de 4 Voy a guardarla más que por ello Y faltan 3 días para poder conseguir la espada Esta triangular Que será en clase de alguna forma Se me olvidó ir al baño Ha sido la presión Ha sido la tensión del momento No estaba pensando con la cabeza Estaba pensando con las ganas de ir a la batalla Y que Yukari por fin quiera venir Y no puedo esperar para que se ponga enferma otra vez Oye, hablando de eso ¿Quieres una armadura? Que evidentemente se la puedo poner Pero todavía no Si se la puedo poner Haikut Armor No se ve como la llevas ¿Quieres que me ponga esto? ¿Estás fuera de ti? Bueno, pero no hagas ningún comentario Mis... Si mis amigos se enteran de esto No te he puesto la... No se te ve Creo que es la que yo creo que es Pero pensaba que tenía otro nombre Hay una armadura muy típica Del principio del juego Y creo que es la que me han dado Eso es una forma de comprobarlo Vamos al piso 25 No tenía que ir... Que haga en la Velvet Room Nadie se daría cuenta Tienen que tener alguna puerta Para ir al váter ahí seguro Pero... En la Velvet Room En la sala de terciopelo Hay algo que tenga que hacer Creo que no No hay que hacer ninguna fusión No hay que hacer nada Ya fui justo al salir de la otra vez La armadura es... A ver si se ve Supongo que se tiene que ver Antes de la batalla De las batallas Sí, sí Es la típica Es la típica Solo para tías Porque, ¿por qué no? Debo tres sombras En la sala central de aquí Procede con precaución Y eso Bla, bla, bla Ya ¿Cómo te va? Yukari Estamos bien Estamos cómodas Fantástico, ¿no? Creo que arma no tenía Es la típica armadura Y se me ha olvidado Que no hay forma de bajar Ah, mira Son tres mesas Vamos para abajo No tenía que haber entrado por aquí Tenía que haber entrado por otro lado Va a bestiar como el domingo Por la noche Un poco, sí Vamos al catorce Voy a subir unos cuantos pisos Y luego vuelvo para abajo Y voy al jefe Pero subir de nivel un poco No nos vendría mal Pero ya De hecho creo que es mejor Que la armadura que tenía antes O sea, que literalmente Es mejor que lleve esa armadura Es el juego Es japonés Es las cosas que hacen Promiscuidad Que va Nada más lejos Esa es la ropa De su otro trabajo Demasiados trabajos Es el trabajo nocturno Y claro, se ha confundido Como solo puede venir aquí de noche Pues ya no se ha cambiado Vale Vamos a empezar el bloque 2 otra vez Es como si nunca hubiéramos venido Y hubiéramos huido Absolutamente todos los enemigos Y a poder subir un poco De nivel esta vez Un leóncido No es débil contra nada Pues toma, bubu No se lo cree ni él Que folla Además, por cierto A Kijiko está genial Wow Quiero todo ese dinero Dame los cuartos Nunca se tiene suficiente dinero Podría coger a Pixie Que no la tengo Ahora mismo Pero da igual El dinero 1800 yenes Estoy orgulloso Como se pone enferma Además siempre Yori O sea, Yori no Bueno, aunque si Eso sí un poco chetos Pero A Kijiko está Genial O sea que La liará parda hoy Y eso es bueno Para mis intereses Vale Esto es nuevo Rueda bestial El hielo no le afecta Especialmente El fuego Lo ha esquivado De folla Viento El traje De De esta tía Le afecta Fantástico El traje De Yukai Le afecta 66 Que feo Electricidad Y viento A Kijiko es de electricidad Si no recuerdo mal O sea que Tío, aquí viene Electricidad Así que spameemos La debilidad Que demonios Pues esa armadura Es mejor que la que tenía O sea, si se puede cambiar De traje Solo con ciertas armaduras Y yo voy a hacerle Un Sonic Punch o algo Por hacer algo No por otra cosa Coyeja Garu Ya está hecho Creo que no ha llegado A atacar Mejor Es un Fox Wheels De Mufasa Edición Sufle Time Quiero un arma de nivel 2 A ser posible La del medio Me gusta más Sorso Oh Espada corta A lo mejor puede ser para mí Por cierto Bueno A Kijiko va a puñetazos Literalmente Lleva puños americanos Porque ¿Por qué no iba a llevar puños americanos? El luchador de boxeo Debería dársele bien Equipación Creo que esta espada Es para Mua Y es una mierda O sea que ya me olvido De mirarla Fantástico Voy a farmear un poco de niveles A lo mejor llegar a nivel 12 Yo y los aliados Por unos Al mismo nivel que a Kijiko A ver si es posible Conseguir personas No estaría mal tampoco Así podemos hacer un ataque A todos Vale Uno más Aunque gaste PP Tengo refrescos Como para parar un tren Ataque a todos Todos muertos Experiencia Y movidas De recompensa Porque cuando terminamos Con un ataque de estos Siempre viene La hora del souffle Esa persona ya la tengo Pues otro arma de nivel 2 Que se puede vender Creo que está en la tercera posición Sí Otra espada corta Es dinero Las espadas de mierda Que cogemos Son pasta O sea que siempre Es una buena decisión Uuuu Premios Ahí hay cosas Uuuu Mira Las balanzas estas Siempre la mecánica Es la misma Son rojas y azules No les afecta Ni el fuego Ni el hielo O sea que con esta No voy a hacer Ni un nada Persona Ángel Tenía Vientos No recuerdo mal Garu Estas son las únicas Que tienen más o menos Sentido Qué debilidad tienen El resto de enemigos Son un poco al azar Pero estas no les afecta Ni el fuego Ni el hielo Por los colores que tienen Fácil de aprenderse Más o menos Ya saldrán recoloreadas Más tarde No lo dudéis ¿Alguien piensa Ir a por la única Que queda de pie? No vale No Era por hacer un ataque Hacia todos Mátalo de una Si ves que tal Aquí jico Abusando de tu suerte Ya no me llevo A la hora del sufle Por tu culpa Queda de hacer un ataque Hacia todos Medicina Más medicina Lo peor Que me pueden haber Dan los cofres Fantástico Vamos al siguiente piso Les afecta viento y trono Las dos que no son Ni hielo ni fuego Pero hielo y fuego Les afecta poco Por no decir nada Voy a subir el piso Porque los enemigos Son un poco más fuertes Enfretarme contra enemigos Debiluchos Tampoco me va a dar Mucha experiencia Y ahora somos cuatro Podemos hacer hasta más cosas De hecho tal vez Podría enfrentarme A los jefes ya Persona Ya Frost Ya está esterrando en salir Y Abufu Para todos Necesitaré a tomarme Unos cuantos refrescos Antes de llegar al último piso Pero bueno Ataque a todo Todo se muere Y honestamente A ver si subo de nivel Y yo creo que tiraré al jefe ¿Por qué no? Esta Esta creo que la había vendido No aceptaría mal Recuperarla Porque las fusiones Con distintas personas Va a ser bueno Voy a coger la persona No recuerdo Si la conservo o no Voy a cogerla Por si acaso Apsaras Apsaras ya la tenía Apsaras ya la tenía Mierda No lo he recordado He subido a nivel 11 Tal vez debería subir A nivel 12 Al mismo nivel Que a Kijiko La otra subió a nivel 10 Que estaba a nivel 9 Nada más Por si acaso Hay unos cuantos combates más Esto nos afecta el hielo También ¿No? Sí Ahora tendré que abusar De Jack Frost Muerto para siempre Muerto para siempre Con trabajo Jack Frost Es demasiado adorable Para los enemigos ¡Hala! Pelea concluida Dame sufle Gracias por el sufle Y Ángel también lo tengo Para una persona que recuerdo El arma de nivel 3 De nivel 2 está aquí Kixido Blade Creo que es la que ya tengo O más o menos Como la que ya tengo Espera, espera, espera Que lo he visto Dame objetos Podría dejar Tengo dos aliados Tengo un aliado Que tiene rayo Y otro que tiene viento A lo mejor debería dejar Que se encarguen ellos Tengo pocos pepes Ataque normalito Hala Hacer No hagas Ah no Garu es viento Joder La estoy liando Vale Sigue, sigue, sigue Sigue haciendo Garu No te preocupes Gasta los pepes tú Anda Que yo me canso Ahora otro distinto No ataques al mismo Esta tía es tonta No sabéis cómo hacer Los ataques hacia todos De verdad Y aquí Kixido Podrías haber hecho rayos Sabes No te hubieras muerto Ni nada Me dejáis Al último Venga Un Garu Más ola del sufle A ver si me dan experiencia Debería farmar experiencia Gatica Nekomata creo que no la tenía ahora mismo Nekomata Joder Nada más que cojo las que ya tengo Nada más Ángela ha subido de nivel Magia y agilidad Y me han dado Como se llame la habilidad esa Que tienen todos nombres súper raros Me salen las habilidades elementales Las de subir y bajar estadísticas Tienen todos los nombres rarismos Y siempre las confundo entre ellas Nunca consigo acordarme Ahora el problema es el cansancio Uy Esta parece grande Son cuatro bichos de estos Que les afecta el viento Mira que casualidad Voy a tener que tomar más refrescos Que un tonto Pero merecerá la pena Voy a hacer este combate Y otro más Y voy a ir a la última sala A ver si sube de nivel Aunque sea Junpei Que está a punto de subir al 11 creo Gastando más PP Que un estúpido aquí A ver si me dan por fin Las ataques múltiples A ver si empiezan a dar los ataques Que atacan a múltiples enemigos Porque por ahora Esto va a ser súper lento de hacer Todos muertos Orgulloso me hallo Y... Pixie no la tenía esta vez Venga esta vez Pixie Venga Primera? Si Una pelea más ¿Quién quiere pelea? Porque no quiero que me canse Se canse mi gente Mira además me van a dar recompensa Y cuando digo una pelea más Quiere decir que aún todavía Tengo que encontrar la salida Pero bueno Jack Frost Si subes de nivel Tampoco vendría mal El fallo Suficiente Así podemos ver el traje Jack de la tía Quiero la espada A lo mejor se vende más Que el dinero que me van a dar Aunque lo dudo Source otra espada corta Amatista Y yo ya me he cansado de farmear Llenes Vamos a buscar el teletransporte Antes de que la gente Y por la gente quiero decir Yukari Se cansen y enfermen ¿Verdad Yukari? Necesito el teletransporte No Esto no es el teletransporte Por una vez Regalo gratis No le voy a decir que no Una camisa Antibalas Me da un enfrentamiento más Espero que no sea mi perdición Oye Cuando vuelvo al primer piso Me recuperan el PP ¿No? Espero que sí Una más No me falles Bien El PP también Pues eso va a ser bueno Espero que no se canse Yukari 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 Gracias a Dios Experiencia Gracias Aumenta la experiencia 42 No está mal del todo Vamos a volver Vamos a volver a la entrada Sí Y ahora el combate final De todos Todos No en realidad no Pero da igual Por lo menos subir unos cuantos pisos En esta movida Voy a guardar Por lo que pueda pasar Voy a visitar la sala terciopelo Por si podemos fusionar Alguna persona De última hora Aunque es casi verano Que lleve el traje ese Ya no importa tanto De medio de la sala terciopelo ¿Cómo de personas Quiere fusionar? Pixi ¿Tú qué consigues hacer? Aramitama Ángel Nada Nekomata Nada Absaras Jack Frost Nada No tengo a Pyro Jack todavía Que no me vendría mal Eventualmente A ver si con los Las fusiones en triángulo Puedo crear Jack Frost otra vez Slime Pyro Jack Nivel 14 Necesito Con Absaras Jack Frost Y Pixi Puedo crear Pyro Jack Que no se ve ahora mismo Pero es la típica Calabaza De fuego La típica Calabaza De Halloween Es un vicio Muy característico Y con Pixi Para empezar Puedo crear Pyro Jack Slime O a Jack Frost Voy a registrar A Jack Frost Porque necesitaré A Jack Frost Y a Pyro Jack Luego para hacer El ataque múltiple Pero necesito Nivel 14 Es la próxima Que necesito Voy a Registrar A mis personas A Ángel Que ha subido de nivel Y a Pyro Jack Y a Jack Frost Quiero decir que Subió de nivel Tal vez Supongo Y me dan ¡Mierda! Con un nivel más Me dan Me dan Ice Boost Que me da Bonificación A los ataques De hielo Con un nivel más De Jack Frost Me dan Bonificación A los ataques De hielo Y eso es bastante Bueno Esas mierdas Son muy muy buenas Y como el enemigo Sea débil Al hielo Está muerto Pues esas mierdas Me dan 50% más De daño O algo así Al hielo Y es Se nota bastante Además Hay varias bonificaciones De ataques elementales Y se pueden acumular Y es ridículo Pero bueno Estamos todos bien Estamos todos frescos Estamos todos sanos Vámonos Tomar por culo Vámonos al jefe Que es lo peor Que puede pasar Piso 25 Apenas hemos entrado Al 16 Ya Para arriba O al 17 O al 18 Tampoco sea mucho Ah por el jefe De cabeza He guardado ¿Verdad? Si Supongo que si Le doy tres sombras Por favor No la líes parda Que no De cabeza que voy Solo por si acaso Ups No Nadie ha guardado nada Buena suerte Estad atento Concéntrate Ah por el simi jefe Vale Le va a afectar el hielo Es evidente que le va a afectar el hielo Es de fuego Un guardián Me temo que tendrás que derrotarlo Para proceder Voy a hacer el análisis Aunque no vale para nada Y voy a Voy a utilizar hielo A casco porro O sea Me va a afectar El fuego Que van a obtener Y esto me va a joder Pero da igual Skill Buff A todo Les afecta el hielo Que sorpresa No me falles ya Frost Cuento contigo Para esta pelea Bien Tiene que hacer un ataque A todos los enemigos Bien No he fallado Y he congelado Uno Y ahora la peor parte Que me van a hacer mucho daño A mi Pero bueno Da igual No hagáis fuego No hagas aji Estúpido Akihiko O sea Junpei Bien Bloquea los ataques físicos Estamos haciendo muchísimo Agilao Por lo menos no me lo ha hecho a mi Si me lo hace a mi me revienta Y análisis que no ha valido para nada Como ya sabía Pero por si acaso lo he hecho Bien Los afecta neutral Marahi Esto me lo temía Débil La mesa se ha recuperado Y está haciendo veneno Y ha fallado Yo me levanto Pero no ataco Y está curando esta Madre mía Madre mía Que mal Bueno Si matan a una Agilao No a mi Gracias Por algún motivo Se han asesinado con atacar a ella Que no hagan marahi Si hacen marahi Me joden Veneno Es tontería Marahi Ahí está Otra vez al suelo Güey Y otra vez me levanto Y pierdo turno Y otra vez vuelvo a curar Deja de curar a esta Deja de gastar mis medicinas Son mías Nadie te ha dado permiso Están matando a las mesas ellos Yo no estoy haciendo Otro marahi Eh Ha fallado Voy a tener un turno esta vez Esta vez voy a tener un turno Aunque ya va a dar igual O sea Le hemos reventado bastante Pese a que no he participado en la pelea Nada más que el primer turno Pero fue suficiente Bufu Quien tiene menos vida Tú tienes un poco menos de vida Y otro Bufu Casi merecería la pena No hacer el ataque en cadena Y el siguiente turno Utilizarlo para cambiar de persona Pero da igual Esto quita bastante Tengo A Yukari que me puede curar No creo que me maten Además Deja de muy poca vida Van a morir con tonterías Siempre y cuando no haga Ahi Junpei Aunque parece que ha aprendido Del turno anterior Vale Aquí jico tío Aunque eres mejor con ataques físicos Te bloquean los ataques de cuerpo a cuerpo En plan puñetazos Maragi Para despedirse Como siempre Y se cura ella Egoísta Asquerosa Mala persona En el suelo me voy a tirar todo el combate ¿Quién quiere llevarse la gloria? El tonto el tío Vale Es que los ataques cuerpo a cuerpo Suyo Pueden decir que no les daban Se llaman mesas lloronas Por cierto Si es cierto Aunque están ardiendo Y no tienen nada que ver con las lloronas Pero 105 de experiencia ¿Alguien quiere subir de nivel? Nadie Ni siquiera Jack Frost Que me lo deja equipado Todo el combate Para nada Semi jefe fuera Así que voy a llevarme Mi querida recompensa De Un Betchain Ni siquiera está cansada la gente Voy a aprovechar Para volverme Y así Si la gente no está cansada No enferma Yo no estoy cansado No enfermaré ¿Y qué hay por aquí? Ah, nada Y así aprovecho Porque que enferme la gente Es una putada He conseguido Mantenerme el tiempo justo Para que la gente No salga loca Volvamos Se supone que hay un traje Para tíos Que es parecido Al traje que le he puesto A Yukari esta vez Pero que más da Algo que decir Al del traje por cierto Vamos No, no Se ha acostumbrado Al traje ya Buen trabajo Equipo Voy a guardar Por si acaso Y vamos a despedirnos Por hoy Que ya hemos tenido Bastante Hemos derrotado Un semi jefe Hemos llegado A una tercera parte Creo que es Creo que es A un tercio De los pisos Que hay en el segundo bloque El próximo día Podemos volver a entrar A Tartarus Y hacer el siguiente Semi bloque De pisos De Tartarus Dentro de tres días Que no se me olvide Y se me va a olvidar Tengo que ir a por La espada triangular Y todo eso Pero bueno Ya está Lo dejamos aquí La semana que viene Domingo Más Tartarus Más persona Más trajes ridículos Para Yukari Y se supone Que hay una nueva aliada Que eventualmente Tendremos que reclutar Y etc Para seguir matando sombras Y aún queda Mucho juego O sea No hemos hecho nada todavía Hemos rascado superficie Nada Nos vemos La semana que viene Domingo Con más Tanaka Sobre todo Por cierto Mañana en el juego Va a ser domingo también Y eso significa Más Tanaka Y tengo pasta todavía O sea Que más Tanaka Oye Ahora que lo pienso No he recogido la espada Esta que me dieron Y no le he puesto la armadura A nadie Y mira que me la han dado De verdad No he equipado a la gente Se me ha olvidado Tengo armaduras para la gente Y no se las he puesto Espero que no se me olvide el próximo día Pero Eso Nada Persona 3 El próximo día Hasta luego Hasta la semana que viene Adiós